Hay que hacer, vamos a hacer, ni las vamos a contar, vamos a hacer 20 y 20 codes Hoy terminará, ojalá Están raideando el external, ¿no? Están raideando el external Voy a ir para allá con un poquito de metal, a ver si los puedo matar y le mejoro, y le mejoro el external Están recuperando la base Otro arriba Me encuentro ese sonido solo para tocarle los c***ones hoy, tío Ya no abren el micro, ¿eh? Ya no abren el micro, ¿eh? Ya no abren el micro, ¿eh? ¡Bereza! Chicos, ¿a quién no le gusta abrir cajas? Ahora en Rusty Luz puedes abrir tus cajas y conseguir las mejores skins del juego Y si te gusta la acción, puedes crear batallas personalizadas y formar equipo con tus amigos o luchar contra tus enemigos Sin duda, tienen el mejor upgrade donde puedes conseguir tus skins favoritas Y no te olvides de los épicos duelos que se forman en los coin flips donde puedes jugar contra el todopoderoso Bot Terry Rusty Luz tiene un montón de recompensas nuevas y niveles donde puedes ir desbloqueando cajas gratis diarias y que van mejorando con cada rango Además, disfruta de un breakback instantáneo lo que garantiza que recibirás recompensas solo por jugar Tienen un bajonga semanal de 2000 pavos que recompensan a los jugadores más activos Y no te olvides de usar mi código Volcano y consigue 2 pavazos para abrir tus primeras cajas Muchas gracias a Rusty Luz por esponsorizar este vídeo ¡Dorsy! Aka silencer, eh Van con night vision No, no me quiero llevar un Aka No sé dónde puso el rubí del armario No, 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 es que no, 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 y as un отвечo ¡No, no, no! O frut cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Qué? ¡Encima le he apuntado! ¡Suscríbete al canal! 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 Están ardiendo chavales, están ardiendo los pobres tí Oh dios mío, están ardiendo Oh dios mío El ratón Uno ha dormido, uno ha dormido No, no, no Vamos a funcionar, vamos a funcionar ¡Equípate pollo! Me ha molado y toda la canción, te lo juro Ya, lo malo que son muchos tío Pero bueno, mejor ahora sí tenemos más plantas Vámonos ¿Están muy enfadados los vintanteses o no? Le he puesto mucha música y sí, están enfadados ¡Vamos pollo, te quiero operativo! Estamos ready Estoy un poquillo resfriado, eso sí tío ¿Has dormido con el culillo al aire? He dormido muy fuerte, me he tirado en la capa muy muy duro Oye, ¿y estas dos más sencillas? Para rayear Hay bots, ¿eh, pollo? ¿Hay bots adelante? Sí, adelante hay bots ¿Y atrás? Atrás están limpios Aquí nos quedamos Está muerto aquí uno, ¿eh? Se va o no se va Puedes limpiar eso Me voy a curar, ¿vale? Vamos limpiando Hola Es derecha más Me ha matado, ¿eh, bro? ¿Cómo va? Full, eh, H, H, AK No me ha dado tiempo ni a verlo Perdón Está muerto Me ha matado Se va a verlo Como fue H, AC LIINT Suena Minus Tal Gan Un Par S Muerto ¿No recuerdas dónde estaba la...? Muerto, muerto, te haga fallo, muerto todos No, no, muerto La barca es la base de ellos, pollo Muerto, otro Mucho full aquí, aquí, ¿eh, pollo? Pollo, voy a pillar AK y voy a vaquear, ¿eh? Hay muchas AK, bro Dale, bro, dale, dale Vente y voy contigo, ¿eh? Porque no está la... No está la barca, tío Me voy al techo y te voy a poner una cajita dentro, ¿vale? Para que... para que es rápido Sí, sí Sube, sube al techo rápido, bro Estoy ya, estoy ya No lo ha muerto No lo ha muerto No ha muerto Se había quedado detrás, pollo Se me había quedado detrás en nota, bro Pero le hacían la 13-14, tío Al de la base No sé cómo no se ha muerto ese, bro Sí le he metido el pepo al pie, bro O sea, se lo he tirado Le he visto la mano con el lanza pepo, tío ¿Dónde puedo...? Los del cargo era Roxy Son los finlandeses, bro Son los finlandeses, ¿eh? 100% ¿Eh, bro? Los podríamos esperar en el techo de su casa, ¿eh? Son dos Dos en la base, dos en el cargo Dos en la base, tres en el cargo ¿Mato uno? Vale, bro, estoy aquí ¿Ha muerto otro? Ha matado, ha matado otro, bro Ha matado otro Hay tres, tío Se han muerto ellos en el barco, ¿eh? El que me ha matado estaba en la base, ¿eh, pollo? Vale, ¿qué hago con los pepos? ¿Paqueo con la base? Sí, vaquéate, vaquéate Han muerto ellos ahí Pueden salir por aquí, por detrás también Creo que tienen arma Vale, ¿dónde le doy? A la puerta, pégale ahí Repo y explo Repo y explo Me dan con acá, ¿eh? Desde afuera Creo que está afuera el tío Ha salido, ha salido, pollo Está afuera, está afuera En 40 Están las piedras lacas Se tiene que curar, ¿eh? Estoy dentro Tienen otra puerta para el TC No, no Tengo TC, tengo TC Ven, entra, entra Tengo puerta, ¿eh? Roto TC Pon puerta, pon puerta Los tenemos aquí Pon puerta tú Muerto uno Dentro, dentro, dentro Lleva dos Dale, dale, dale Me ha matado, ¿eh? Dentro de la hornera tienes uno Se han matado por detrás, bro Han salido tres ¿Le has puesto puerta? No, no Han puesto ellos puerta El que te ha entrado Iba con la puerta, bro La ha colocado del tirón ¿Tú tenías puerta? No, no, no Pues ellos iban con una puerta En la mano, bro O sea, ha entrado Y ha hecho clink, clink Y la ha puesto, ¿sabes? Ellos han puesto la puerta De una, hermano Iban con la puerta, bro O sea, literalmente El que te mató a ti Puso una puerta del tirón, bro Instantáneamente, ¿eh? Por eso yo ya ni me acerqué ¿Y el armario cómo era? ¿Cerrado o abierto? Está abierto ¿Y había loot? No, tenía una puesta Una ventana Tenía 1500 de metal Ya quemado Solo eso Vale, vale Parece que tiene las balas Que tiene balas explosivas Cargadas, ¿eh? ¿Estás bajando, pollo? No, 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 no Vale, vale Ahí va otro Viene gente ¡Guau! Vaya Masacre Sí le he hecho aquí, bro Hemos hecho aquí Masacre de 10 sil, bro ¿Y llevaban cositas? Muchas cositas, sí La verdad Esto lleva ¿Cómo vamos en dos minis? Posiblemente Esto llevaban un rato Pasteándose Esto Porque venían a patas Igual no estaría mal Hacer el huertiño Hoy Mira, tenemos 45 Arук Porque micramos Si no Pep, no Take this man Man A todos estos 打 know «Todo al uno» Todas al uno Y te llevas guantes Lo veo, lo veo, lo veo Todo al uno Sí, 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 yo lo veo, bro Tira de la ruleta Ojo El uno, lo que yo te he dicho Vámonos Bro, yo si hago algo Lo hago a lo grande, bro Ojalá perdáis todo Ojalá os quedéis tirados en el outpost Ojalá os quedéis ahí tirados Porque yo no os voy a ayudar Me sobra todo eso ¿Aquí, aquí? Vale ¿Tú confías mucho, bro? Confío muchísimo Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo Pues yo creo que va a caer mi 20, bro Y si no ya Nos vamos y reciclamos Míralo, pollos ¡Míralo, qué bonita pollos! ¡Vamos! ¡Qué falso! ¡Qué falso, bro! Pero, pollos, somos ricos Mira, me sobra la casa, el coche Las mujeres ¡Se me sobra todo, pollos! Ha cayo el 1 Pero me ha apagado Me da igual ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escucha, escucha La ruleta ha dicho, este chaval Ha venido aquí, le ha echado Cojones, le ha metido 150 al 20 Se lo merece Madre mía, ayer me reportan, ahora tú te andas Al opo, ya está, nos van a manear Llegó papá Hola hijos ¿Con cuántos scrap has llegado? Con mucho Con nada, no, entonces no eres padre de nadie, chaval Mira, toma, tela Tela para hacerte tu cuna a mano Puto niño ¡Suscríbete al canal!